1 muerto 1 muerto 1 muerto 1 por fuera son 3 en total no miras tanto tu mirón muerto el de abajo primicos estáis preparados para vacilar de skin en vuestro wipe porque ha llegado Rusty Loot una página de apertura de cajas de Rust en la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos como las minas coin flip, upgrade y mucho más Rusty Loot cuenta con una amplia variedad de cajas y skins de todos los precios también cuenta con un sistema rateback es decir, un reembolso de un porcentaje de lo que haya gastado según tu rango y por si fuera poco tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas la cual te ofrecerá una recompensa según tu rango utiliza el código TORE para ganar 2 dólares de forma gratuita y consigue la skin que siempre has querido gracias Rusty Loot por patrocinar este vídeo recuerda juega con responsabilidad solo para mayores de 18 y no olvidéis disfrutar del vídeo eh, eh, han comprado algo han comprado algo los de la nieve tienen que empezar dando saco hay un tío aquí con AK TORE voy ¿qué va? ¿qué va, hit? son dos, eh me ha borrado le he metido uno cuatro hits ¿en el minero veo que entres tú? ciencia, ciencia yo estoy aquí en la esto hay otro hay uno adentro eso sí vale, Lukey tengo que comprar mini es de cama si quieres y le echo una mano a ellos también es que el bunker no creo que se pueda picar si quieres míralo se han ido, ¿no? en el techo está mi cuerpo no, viene, viene no me matan, eh joder me cago en mi va a pusear, tío silencio, silencio uno muerto vale el otro adereo hit ¿dónde está? dentro no sé si viven en esta base, TORE ¿info? no, aceptar me ha matado, me ha matado, tío no lo veía me ha matado me ha borrado, loco me ha matado no, no, hay uno cerca deja del posto minero hay uno cerca muerto ese? vale, bueno el del posto minero, bro Tiene volte el otro ¿lo has rematado al otro? sí, sí vale ¿info, Dayamon? no sé, no lo veo no, apunta a escuchar está ahí, está ahí en la base en la base en 150 mocha detrás de la hornera vale, lo veo lo veo, lo veo lo veo, lo veo lo veo mucha izquierda lleva mocha y hit, eh lleva dos no lo veo, eh vale creo que lleva ahí viven ahí, eh viven ahí dentro de la puerta ven o no vive o está escondido viven aquí, bro está aquí en la hornera sí, viven aquí bro, no te metas con el AK no, no borde ir a alguno y traeros pepos ven, súbeme primero sube, borde ven sube está subiendo uno al tejado sube no soy yo, sube muerto buena subí aquí vení uno rápido a bustearme rápido chicos rápido, uno ven, ven, ven ¿dónde estás? no, no, no seguís looteando, tío aquí, sube está abriendo, rápido ¿estás en el techo, Tore? sí, pero no sé si está full techo a él creo que no iro a lo que hacen en el techo muerto vale, le habían mentido mucho a el hit pero pensaba que eras tú, tío bueno, bro tengo varias con las tiros aquí, aquí, tira donde estabas antes está aquí en el techo son tres en total, eh toma, te tiras acá tira, tira motopicos te tiras varias acá, eh buenísima ¿tienes otra para tirarme? no, puedes subir súbeme, cura, bro balas, balas necesito balas vale aquí, vale ¿dónde? no veo vale, curas tienes una jeringa voy a por curas a base vale si le metes 3D le tiramos pepos, eh sí, sí, son tres si le pillo la habitación esta le tiramos pepos tengo las camas perfecto y las taquillas venía algo con cosas para romperlas vale, voy voy con mato pico hostia puta, esta no sube hostia, me ha cogido curas me la ha cerrado bro, tengo mucho ¿están cerradas las camas? tengo mucho, bro ¿tienes mucho? tengo muchas ¿os tiro cosas? no, no, no estamos está hecha la subida tengo cinco escaleras pero estoy me han encerrado no puedes salir al anillo no, bro esto está nada y menos de pepo tenéis uno arriba, eh si le conseguís pie a la habitación de arriba abierta y se le rompéis las camas eh, eh os hago una subida bro, y esa pared adentro de pa bajar, tío hola vale escalera ven Diamond, te cubro ponte a picar yo tengo dos motos picos más ahí, esta pared ven Diamond, esta pared pícala que se ha subido, borde ¿los ha matado? no muerto esa puerta de oreja a tu derecha a tu derecha Diamond, esa puerta de oreja a tu derecha borde, tío tío, va a salir por la punta bro, no me da cuenta me estoy curando me han reventado van a salir con escopetas, eh voy a darle voy a darle aquí, vale, Tore eh Diamond, ponte a picar la pared esa esa abierta muerto ya está no, a pique creo que estamos a dos plantas todavía, ¿no? sí cuidado, que te abren buena, Diamond otra puerta abierta estoy por traerme Pepo, eh y explotarlos ya Diamond, pégate aquí pégate aquí trate trate nueve doce Pepos doce Pepos sí, doce veo un Hassi por doscientos diez que viene para acá ¿coordenada? en doscientos cincuenta, bro ¿pero viene ya? hacia el posto minero dirección posto minero bueno, bueno bueno bájalo eres tú cuida todo lo de la caja ¿te llamó? sí, yo, soy yo soy yo vale me he chupido paso toma que no te vea, que no te vea, que no te vea que no te vea los Pepos tirámelo aquí ven cubre, no cubre o si abre, mete un Pepo hay la oscura, gente que van a salir con escopeta por esta, eh sí, por ahí, por ahí los dos muertos vale, toma pica pica acá más motopico tengo, tengo, tengo motopico vale, van a respawner primero cubre que van a respawner de una va a cerrar no, 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 no voy 80 de vida, tío tirale un Pepo vale dame los Pepos y tírate, bro rápido, rápido que están abriendo tírate y dame cura, hermano no puedo salir ¿eso? gente afuera uno por fuera escalera vale, están entrando por aquí por la entrada principal por ahí vale, bro Pepo, eh escóndete cubre esa puerta detrás tuya sí, sí, sí venga, Pepo, eh ya está ahí quiero picar las camas de arriba eh, me ha subido dame curas, bro toma me ha matado, me ha matado, me ha matado lleva mucha muerto buena cubre, cubre, cubre cubre van a subir por aquí y me van a joder el techo aguantad, aguantad no os pongáis nerviosos vale, tengo un Hazi aquí matármelo detrás de este horno hay un Hazi subo, ¿vale? ya ha entrado uno por la entrada main, loco vale, da igual muerto uno vale cubrí, eh el Hazi, cuidado nos va a subir por las carreras de mano vale, tengo todo jeringas ya Daimon, te la he pedido cuatro veces hermano, mete mi cuerpo muerto, casi muerto a 40 de vida, tío quítate ¿mí acá? ah, la tengo hola mierda, es medio suelo, bro hostia, tío ¿pero esta es la última planta o queda otra planta más? te lo digo ahora creo que no, es bunker ya es la última sí, es bunker ya sí, sí, es bunker es bunker, es bunker este es el armario ¿cuántos pepos tenemos en casa? no sé cuántos hay tengo seis tengo seis ve, ve y trátelos, bro ve y trátelos corre, porfa no te alce al eh pues todo no sé, tengo seis necesitamos 16 10 más no sé si hay, eh bueno sí, por romper la escalera de subir, eh borde no, por si no, no puedo subir este le tiro ahí una escalera cuando llegue sí, porque nos van a subir, tío mini, mini, mini habla de la cama ¿de la nuestra? sí ¿la aterrizando o qué hace? no lo sé está ahí la bro, si eso pon ¿cuántos hay, Dayamon? voy, te digo eh, nueve muerto no hay nueve pepos ahí, tío ¿nueve? y yo tengo seis, quince ¿no hay nada más? ¿sashel ni nada? no llevo dos vincans si eso ahora te vienes tú y haces explosivas uff, lo voy a faltar venga, vente tengo siete ¿en serio? yo me lo hace porque está descargado está descargado me bajo borde madre mía que agujero, bro no tengo más estoy yendo vale han cerrado bunker han cerrado bunker eso es lo que están haciendo creo que responen las camas, eh ¿cuántos pepices que llevas, Dayamon? nueve vale yo creo que da no importa no importa no a mierda no a mierda se salió un qué si, lo han movido todo, eh si, si me queda un pepo vale necesitamos poner un armario, eh tengo que ir a casa, bro ¿sois capaces de holdear esto? toma si abre le mete los dientes confío en vosotros, eh bro ven, rompe el armario voy a ello, borde pero mía que está en la mierda, tío holdear si están están en la mierda, bro están encerrados ahora voy a esa puerta se la voy a petar ya solo tres pepos, bro están en la mierda están encerrados un tío desde fuera me ha matado joder, bro bájate abajo, borde bájate abajo que no cierren muerto, con puerta abierta me la ha cerrado vale no se me revives no mires tanto tú, mirón muerto el de abajo abre bajo, soy yo no, 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 no estoy cerrando estoy rompo el mario, ¿vale? bro, ya quiero autorizaros aún nos pareces aquí no, me da igual ¿qué torre? vienen por fuera, eh estoy haciendo code ¿dónde me falta un techo? ahí ahí, tío ahí muerto ¿tienes escalera? no me ha matado se ha matado también lootea, looteale todo me ha tirado un pepo de alta lootealo todo van a abrir, ¿eh? que salen estos bro, que salen estos cierren por la escalera no, 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 no salen borde, toma cuidado con la trampilla que tienes detrás, eh, nene ¿eh? no, no hay trampilla hombre, arriba tuya tienes una trampilla está aquí, está aquí matármelo no pasa nada ahí están todos los sacos si le tiramos ese venga, pues tíralo un pepo bueno ya está, tíralo un pepo bueno ya lo llevo no, ese es de alta apunta con el de alta, bro se lo metes pa' dentro si, si y mi AK, ¿quién la tiene? ya cuidado, cuidado no te me pongas ahí tranquilo, tranquilo los sacos esos queréis que los piquen pícalo, pícalo toma MLRs, eh a nuestra base eso, no que no cubre, Dayamon abro yo cubre está en modo defensa, bro está en modo defensa pues Dayamon vete a base recicla y mándale pa' un mini al look me quedo yo con el borde aquí me han matado estoy wonder vienen con lanzas pepo están arriba ya dos bordes ¿un pepo bueno o qué? ¿un muerto? ¿un full muerto? creo que le están dando cosas o no sé sí, sí, sí tengo gente aquí, bro necesito que vengáis ya oye aquí ¿están por abajo o dónde están? abajo, bro creo que tengo gente al de techo, tío subo, subo, subo tenéis aquí un onake, eh no sé quién es sí, tenéis un onake estoy bajo Javi y yo ¿puedo subir? sí me han volado un silencer está a la izquierda vale dirección agua voy a meter armas dentro borde es que le he puesto así por si abren que los puedan matar vale apunta borde desde allí, desde allí desde allí desde allí no veo nada de la esquina vale, abro sube, sube a tejado, bro a ver, Tore ven aquí que aquí me han matado creo que le están ayudando o no lo sé pero traen lanzas pepo voy a reciclar todo lo que tengo en casa todos los MDLRs todos los pepos de alta y hago 150 plas y vas a esa puerta que la verdad no sé si petarla porque igual me hago el de arriba una cae hay otro ¿os han matado? lo estaba viendo en el seto, bro no abra no abra en el techo mirando hacia nuestra base ¿arriba del todo hay uno? arriba del todo hay uno ¿cómo me da? si ya me he metido y agachado la cabeza llevo un pepo de alta, eh voy ya para allá, vale 40 de vida vale si este viene con las manos levantadas a mi derecha ¿me puedo fiar? muy bien, ya te has fiao, ¿no? fíjate ahí no he dicho nada fíjate, me meto ¿estás spawnado o qué? joder graba, si han spawnado no he dejado a los puzos coge coge unas escaleras hacia ahí la llamo, no hay mira se ha pegado aquí le hay con combo es pedazo de mierda, tío grande jones, ¿no? mira, polvura 200 de polvura nah, tenían de azufre tenían una mierda, hermano ahora le voy a llevar moto a pico a esta gente a ver si nos hacen un buen inventario de vaya raideas, tío tira de tu primero, bro yo llevo los más frescos mira wow, no me ha jugado de vida, bro 10 de vida ábreme, que entro para abajo mira m2 casera y un 2 solo ¿te han matado? sí, sí había uno en el techo ya en el techo están ¿cuántos son? dos o tres los tocan más, borde tore, tore, tore hay un techo ven, 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 ven con metal este este para acá ¿estás listo? sí derecha cuidado derecha deja de pique a mí espera, espera que me mata vale, necesitamos calera voy a poner, ¿vale? quita me mata con el volte son dos ahí apuntando bro, voy a meterle un testarazo ¿por qué, ven? sí, sí, sí apunta ahí espera, espera no, no, no dais alte, bro ese no os puedes dejar abierto vale, vale sí, sí, sí voy, voy en esa habitación meter a alguno uno, uno, uno el otro ahí conmigo tú pantani, pantani lo ha matado, ¿eh? piquea piquea, piquea, ¿no? piquea arriba, arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba pierdo, ¿vale? piquea, puedes piquea te va, ahí te lo te va, ahí te lo lo pido se ha dicho, ¿eh? muerto, creo hay uno a la derecha Chequen Bro, que me vas a mandar a mi Uno le he pesado Y uno desde casa El otro también Tuve otro por las caras de mano El otro no lo mate, creo No lo mate, se tiró para abajo, llevamos chijit Está subiendo, lo tenemos ya en la escalera Si, está el AK en el suelo, si lo mate, si Vuelvo el AK Bajo al lutear, ¿vale? ¿Me cubre? Tío, ¿qué, qué? Todas AK aquí en el suelo, una Y la otra Si lo mate, si ¿Cómo va? ¿Cómo va, bro? Cuento uno aquí, Gavilla ¿Dónde? Voy pa' casa, bro Con esto, ¿vale? Eres tú, ¿no? Y se sube Sí, 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 sí ¿Llenar y pegar un viaje, Borde? Ya está todo pillado, básicamente Ah, son estos Ah, vale Coño, pues que hable Hola ¿Os saco armas? Sí, por favor No llevo curas, ¿eh? Como me maten Sí, 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 es que ha salido el cargo, gente Lo sé Ahora vamos Si ves que están ahí ya, estrella el mini, ¿eh? Yo no creo que hay game menu todavía No veo, no veo a nadie Lo explota Abajo hay bots todavía, ¿eh? Pues eso es lo que escucho Yo no escucho cajas, ¿eh? Yo creo que se han llevado ya todo Si no han ni comenzado el temporizador, Tore No Tengo aquí una máscara de HQ, ¿eh? Me están reidiando ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Son tres Tres o cuatro ¿Coordenadas? Vámonos Vámonos, que se vayan al cargo Y-18 Y-18, Tore ¿Pero van a llegar Mario y Yaito? Sí, sí, sí Sí, sí Están grifeando MENI Vámonos, vámonos Déjalo que se vayan a Capi, vámonos Nos vamos a matar Que la que se ha farmeo estos tienen ¿Qué tenías ahí? Pues todo lo que se han llevado de las almas y todo Para poder, los motopicos y todo Pero farmeo tenía algo o nada ¿Has arrancado? Sí, ya había dos líneas Eh... ¿Has arrancado ya? Dos o tres líneas de azul O... Si aparca donde no nos vean Están picando, están picando Para por aquí mismo ya Para por aquí Métete ahí con el... ¿Qué? ¿Qué? Somos nosotros los fulles, ¿eh? ¿No hay agujeros por ningún lado, para entrar? Qué va, qué va Yo estoy naged, fuera Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a esperar a que salgan con todo y los matamos Me han matado, Tore Claro, bro Si es que te estoy diciendo que te escondes Ya está ahí al lado del raideo, picha Ahora le has dado un AK, ¿no? Me llevaron una de vida y no tenía balas Vale ¿Lo mato? Es que no quiero matarlo, tío Prefiero pillarlo cuando salga ¡Ay! Me matan, me matan Kimmel y yo han martillo Me mataron ¿Sí? Vale, aguanta, lo intento matar Aguanta, vale, viene uno por la playa Me ha visto Hay otra aquí cerca Vale ¿Quién es este? ¿Qué me apunta? Ah, soy yo listo Y esperalos dentro ¿Todos esos sois vosotros? Sí Sí, somos nosotros Acá atrás de los muros somos nosotros Esa base no son mucho Lo que entro Acá me... No mueres Ya, dale, pero lo han movido 100% Más que nada, pues recuperáis la base Y si quedan motos, picos y armas Pero ya, a ver Esto en un rato viene otra vez ¿Izquierda o derecha? Izquierda, ¿no? Izquierda, izquierda Izquierda ¿La derecha es vuestra? ¿Es vuestra la derecha? Pues ábrela No, pues entonces está la derecha Porque a la izquierda es donde me han piqué a ellos Miran, tira todo el metal Miran, toda la piedra, arma Se han llevado el azufre Acá, a la izquierda En esa habitación, ¿no? Sí Pues lo voy a apretar Bueno, mira Quedan motos, picos y armas Quita esa puerta para ponerla aquí Armario Bueno Podéis seguir farmeando Yo creo que le fuéramos a aguantar Y un rato atrás de las piedras Y los matábamos Eran dos nada más, tío Oye, esto han de spawneado, tío Tengo yo la duda Porque es raro No escucho yo que raiden a esta gente ¿Los de P4? Estos de aquí No, bro, esto no lo han petado, eh Se ha caído el decay Se ha caído el decay de piedra, eh Y los de la seguridad Y los de la seguridad Super a churu tu churu tu churu 30 hq creo que es uno solo ¿dónde te mató? ¿coordenada? en el barco voy yo también a ver se ha luciado se ha luciado el cuerpo ¿dónde? aquí enfrente de mí en W se ha tirado como para abajo muerto un knacket no lo veo lo veo por el fondo por el fondo 2, 2, 2 ahí lo tienes por el fondo ordenadas el fondo bro 2, 10 mírame al fondo míralo le da una le da otra se ha gualeado se ha gualeado vale me los cruzo yo o no me los cruzo yo o no no, no no, no van para el fondo vete rápido para el esto bro lo veo arriba de la montaña 190 lo veo, lo veo los dos ¿qué tal? aquí eso no se ha muerto nah, vámonos ¿la cantera Bideja encendida? sí o volver ir a ir a alguna por eso bro ir a alguna por la yo estoy volviendo por la excavadora eh y a dejar azufra el cargo acaban de pedir los bots ahora mismo voy ¿tú estás ya ahí Tore? sí, silencio ¿podéis venir con el Tugboat ya? estamos de camino subid vale o si en potro subid si yo me... vale le meto eh le meto con la bol sí, silencio reparte con el bot el bot a quien le está disparando el Tugboat te está apuntando Tore ya, ya, ya ¿podéis rusia? lo veo, lo veo, lo veo es que rusia uno Wunder no, ahí le pongo a fin me han borrado ¿le he dado hit? no, no te preocupes uuuh, vaya atama me ha pegado, loco espera, espera no me voy a ir no, no no, no, estoy tirado para que no te des pues si has girado para lo contrario, loco silencio, chicos silencio gente, ¿subís? uno muerto he subido he bajado dos plantas está Wunder subid rápido está Wunder dirección grúa yo veo en la grúa debajo se ha girado le digo hello dios, bro que deleteada muerto, muerto ya está, ya está muerto ya? no, bueno, tío Tore, mira la caja si quieres una mierda pero bueno lo hemos looteado ahora lo miras en el barco vale ya porque supuestamente son los Charity otra vez, creo mira estas cajas le he dejado toda apartada en una caja ya va es loco pues imagínate y aquí esta y esta la meto compo aquí vamos a meter siempre los compos los compos la arma la arma my heart is on home bed for too long and if you were not mine I'm letting you go I won't be your backup call cause for such a long time para no para no Gracias.